bienvenidos a la luna esta es una zona de ceniza cementada y así comenzó todo así comenzó el planeta más bien todo era mineral es el único animal capaz de vivir aquí fueron las bacterias hace 4.2 mil millones de años las bacterias comenzaron a hospedar estas zonas y podrían alimentarse de esto y de las bacterias evolucionaron hongos evolucionaron protozoas y hace 700 millones de años comenzaron las plantas y así nació todo en verdad toda esta zona que vemos se formó un gran bosque de montaña un bosque muy denso un bosque nublado lleno de animales lleno de raíces y debido a la actividad humana en los últimos dos siglos y media se han ido primero terminando con el bosque para mandar carbón a la ciudad de quito que queda apenas 40 kilómetros de acá y este bosque se convirtió a carbón para la energía de las cocinas para calentar las casas y para preparar los alimentos de la ciudad luego entraron un sistema de sobrepastoreo en una hacienda por cientos de años para exportar pieles a europa y poco a poco terminaron con los suelos y volvemos a donde estuvimos antes a este material mineral y es bien difícil bailar con las bacterias en este contexto porque en verdad sólo hay un grupo pequeño de las bacterias las bacterias que se crearon en un ámbito sin oxígeno las bacterias que se dedican a alimentarse de los minerales de la ceniza cementera y no este conjunto que tenemos hoy en la vida microbial que efectivamente gobierna nuestro planeta mataron las bacterias como esta